Último 5 segundos para descubrir que esconde el último desafío del décimo aniversario de Class of Clown Vamos chicos, esto es increíble, ya está disponible Hoy os voy a enseñar como conseguir las 3 estrellas de una manera fácil, sencilla y rápida a esta aldea Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, vamos a verla No me lo creo, es el ayuntamiento del duende, la casa del duende, la aldea del duende No me lo creo, no me lo creo Os voy a pedir un favor antes de enseñaros como conseguir las 3 estrellas solamente con héroes y sus animales Y es que estamos a punto de llegar a los 300.000 suscriptores en este fantástico canal Así que todo el mundo que esté viendo este vídeo en este momento y en este suscrito se tiene que suscribir al mejor canal de Class of Clown Vamos mi gente, vamos mi gente, que hoy llegamos a los 300.000 y seguimos al millón Si, alguien pensará, queda mucho para el millón, ya lo sé Pero, wow, se llegará Bien, lo primero que quiero descubrir es que hay en el castillo del clan y que hace, que hace este duende ¿Qué? ¿Volará? Tiene alas ¿Volará? ¿Cómo dispara? Quiero, quiero, quiero estar con vosotros y quiero reaccionar Vale, vale, salen unos duendes del castillo, salen unos super duendes Son invisibles, el centinete lo voy a poner en modo terrestre, vale, no quiero que esté volando Y vamos a ver qué es lo que ocurre, esto no es la estrategia, simplemente estoy viendo qué es lo que hace y qué es lo que tiene esta aldea, vale Dispara, dispara bombas Dispara bombas Me recuerda a los tres minijuegos que descubrimos y que todavía se pueden jugar Hay, hay pócimas de enanés Te ponen enano, hay pócimas de empequeñecimiento No me lo creo, tío Tiene muchísima vida, le están dando a los tres héroes sin cesar No me lo creo, tío, no me lo creo No me lo creo, papito Ojo, ojo, ojo 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 Vale, eh... Yo creo que es simplemente lanzar a los héroes abajo ¿Creéis que ya con esto lo conseguiré? O necesito una estrategia compleja Una estrategia top Como la que hoy he estado enseñando en todos los desafíos Que por cierto, hoy el último desafío Son 33 estrellas las que conseguimos con este desafío Y eso hace que podamos desbloquear absolutamente todos los premios del aniversario ¿Vale? Yo creo que simplemente soltando a los héroes se hace A ver, salen muchísimos teslas Hay teslas por todas las esquinas Hay muchas pócimas de empequeñecimiento Tal y como veis Ahí lanzo mi escudo Voy abajo La reina está viva El centinela está vivo Pues chicos He ido a probar Que hacía este ayuntamiento del duende Y me he marcado un 100 O sea, es que es muy sencillo Creo que este os lo han regalado Y no necesita una estrategia así muy compleja Yo pensé que el ayuntamiento del duende iba a volar No sé, iba a hacer algo fantástico No sé, pues simplemente había un duende encima del ayuntamiento del duende tirando bombas A ver, oye, se lo han currado Podría haber sido otro ayuntamiento 14 Y una estrategia con golem tal, valkirias, algunas super tropas Pero no, han hecho algo específico para el onceavo Porque este es el once desafío Y personalmente han puesto un montón de trampas de empequeñecimiento Y luego, chavales, no sé si va a llegar, ¿eh? Me queda el Tesla de la esquina ¡Maldito Tesla! ¡Maldito Tesla! ¿Por qué siempre ponen Teslas en las esquinas? Vale, pues voy muy lento, ¿eh? Ah, vale, que no le afecta la pócima de... Sí, sí le afecta Sí le afecta la pócima, ¿eh? Sí le afecta Vale, pues le doy a la habilidad Que hago para... Uno, tres, dos ¡Dispara! 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 ¡Siempre me queda el 99! Es que no me lo creo lo que me pasa, tío Es que no me lo creo lo que me pasa Bien, todo el mundo sabe que hay un maldito Tesla aquí en la esquina Así que, como tiene que salir el castillo de clan Que son un montón de duendes Ya hemos aprendido, ¿vale? Porque la primera era de prueba Ponemos el rey, la reina y el centinela Muy importante esto Esperamos un poco, ¿vale? Ahí están los super duendes atacando a todo lo que hay Pero recordad que la reina tiene la curación del unicornio Porque tenemos los cuatro héroes y también tenemos los cuatro animales, ¿vale? Una vez hecho eso, tira aquí, aquí La luchadora Es que de verdad odio los Tesla en las esquinas ¿De qué vas, hermano? ¿De qué vas? Por supuesto hay Tesla por todos los lados, ¿vale? Así que he preferido lanzar la luchadora por fuera Para que vaya reventando los Tesla y esas diferentes defensas Recordad que el... Este duende, ¿vale? Que yo pensé por un momento Le voy a dar la habilidad Hace un pequeño daño de salpicadura, ¿vale? Fijaros como estaba reventando alrededor Es muy importante reventarlo con la habilidad para que te aguanten los barbaritos Y vayan activando esas trampas, ¿vale? Activen esos Tesla y no le afecten a los héroes Porque, claro, si hay barbaritos que activan las trampas de empequeñecimiento Pues tú te libras de ellas, ¿vale? Fijaros como la reina está ahí libre al vetrío y reventándolo todo Hay demasiadas cosas por todos los lados Me quedan dos minutos Yo creo que esto lo voy a hacer con dos minutos Que me quedan Tengo los cuatro héroes vivos Me queda la habilidad de la reina Y... Yo creo que sí Aunque mira qué lentos son Son más lentos que el caballo del malo Y otra cosa, chicos Muchos me dijeron Oye, Niquilo ¿Crees que habrá una pista al Ayuntamiento 15 en este desafío? Pues no La verdad es que Supercell se lo ha currado mucho Referente a... Ha construido algo solo y exclusivamente para este desafío Y eso tiene Pues bueno Tiene un valor, ¿vale? Yo me siento satisfecho con el Ayuntamiento Duende O la Aldea del Duende del Jefe Maestro Porque me recuerda mucho a los tres minijuegos que soltaron De Clash of Clans Entonces, ¡guau! Han hecho algo específico Y... No sé si esto podría ser un laberinto del Ayuntamiento 15 No lo sé Sinceramente Yo creo que aquí no hay ninguna pista del Ayuntamiento 15 ¿Que este año 2022 llegue el Ayuntamiento 15? Actualización en diciembre Pues no te voy a decir que no Porque la verdad es que ya necesitamos un Ayuntamiento 15 Hemos tenido algo guapísimo Que ha sido el décimo aniversario de Clash of Clans Que se lo han currado muchísimo Han hecho una minipelícula de 20 minutos Han hecho tres minijuegos Lo hemos disfrutado Un montón de regalos Un montón de sorpresas Esto es una sorpresa para todos O sea, a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho He conseguido avanzar en mis dos aldeas En mis dos ayuntamientos El Ayuntamiento 14 y el Ayuntamiento 11 Bastante Y ha sido una tremenda locura Conseguir todos los premios O sea, es que me ha gustado mucho Compartir con vosotros primero Estos 10 años de Clash of Clans Porque la verdad es que molan Mucho, mucho, mucho Y he puesto el centinela en modo aéreo Es que lo sabía que no había que ponerlo en modo aéreo Si lo ponéis en modo aéreo Reiniciad la partida Reiniciad la partida, chavales Reiniciad la partida No os preocupéis No pasa absolutamente nada Ponéis el centinela de tranquileo Ahí está Perfecto, perfectísimo Y por aquí, como hemos dicho La luchadora A por ese Pequeñín Tesla Que molesta Demasiado molesta Demasiado Vale, el Tesla Está ahí a tope Le voy a dar a la habilidad del Rey Y quiero que lleguen ya al Ayuntamiento Vamos, 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 vamos Ahí está Perfecto Hay que destruir ese Tesla Aunque bueno, ya todo está en el centro Todo pequeñito Fijaros el daño que hace Es que es un poco pesado Ese duende Pero me ha hecho gracia Por un momento Cuando empezamos el desafío Pensé que iba a volar Porque tiene como No sé Unas alas Un... No sé Tiene... Tiene algo, ¿no? No sé Tenía algo Yo he soñado que tenía algo Contra camino la luchadora de arriba ¿Ya te has cargado los Tesla? Ah, no, es que los Tesla no han salido Salen en el 50% Ojo, cuidado Que hay uno por arriba Uno por abajo Estás luchando Estás luchando La reina llega Le pegamos Ahora que salen los Tesla Sí, le vamos a pegar Porque es bastante importante Reventarlos Eh... Salen un montón de trampas Chavales Ayuntamiento 15 ¿En el último desafío? No La verdad es que yo no he visto ninguna pista Si tú has visto alguna pista Déjalo en comentarios Recuerda que tengo Una lista de reproducción Con todos Los desafíos Para que consigas las 3 estrellas Te lo estoy dejando por aquí La verdad es que Mola mucho esta lista Y conseguirá todos los premios Hemos tenido Paisajes gratis ¿Vale? Que es el paisaje pixelado este Que bueno No está tan mal Luego hemos tenido El libro universal Hemos tenido Runes de elixir Hemos tenido Pocimas de constructores Que son las del día de hoy O sea Hemos tenido Muchísimos regalos Que aquí podéis Averiguar Cómo conseguirlos Por aquí arriba El canal De Amikilo Y el canal de MyYes Para que os suscribáis Y por supuesto Queréis más contenido Mañana Un nuevo vídeo Para todos vosotros Tendrá algo más Supercell Que enseñarnos En el décimo aniversario De Clash of Clans Lo descubriremos Todos juntos Así que ya sabes Gracias por suscribirte Ya hemos llegado A los 300.000 Yo lo sé Que antes de terminar el vídeo Hemos llegado A los 300.000 Sois los mejores He vuelto a conseguir El 100% Solo queda la caseta Y las trampas que hay No hacen daño Simplemente Pues te hacen pequeñito Y bueno Hay unas trampas Tornado en el centro Que está bastante guay Cuando lleguéis al final De todos los desafíos Y he completado Todas las 3 estrellas Conseguiréis Un montón De obsequios Y hemos conseguido Las 3 estrellas En mis dos aldeas Nos vemos en el siguiente vídeo Os quiero un montón Feliz verano Y Siempre Vídeo nuevo Todos los días Vídeo nuevo